Estamos haciendo este video para desearles una muy feliz navidad. Esperamos que se la estén paseando, pero deliciosamente en familia. El día de mañana, ustedes se van a dar cuenta si se portaron bien o se portaron mal durante el año. Sacaron buenos grados, si fueron groseros. Yo me porté muy bien. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te portaste durante el año? Del 1 al 10, yo me porté un 10. ¡Excelente! Creo que tú te portaste si tomamos opinión de por fuera. ¿Tú hiciste tu cartita? No, yo le mandé un WhatsApp. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Bien, estamos haciendo este video para desearles una muy feliz navidad. Esperamos que se la estén paseando, pero deliciosamente en familia. Como muchos de ustedes saben, esta noche llega Santa Claus. Me imagino... Yo quiero que llegue. Me imagino que todos estamos así comiéndonos la uña porque Santa Claus, para saber que nos trajo, ¿no? Porque recuerden que el día de mañana, ustedes se van a dar cuenta si se portaron bien o se portaron mal durante el año. O se portaron mal. Sacaron buenos grados, si fueron groseros. Todos, todo el día de mañana se van a dar cuenta. Mañana es el día de saber. Yo estoy ansioso, la verdad. Estoy ansioso de saber qué me va a traer Santa Claus porque yo me porté muy bien. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te portaste durante el año? Del 1 al 10, yo me porté un 10. Excelente, muy bien. Yo no sé tú, Jenny, yo creo que tú sí te portaste mal este año. Te pasaste, Jenny. Te pasaste, Jenny. Yo creo que tú te portaste, si tomamos opinión de por fuera. ¡Me desmaminé! ¡Me desmaminé! Creo que te portaste como un 4. No, yo me porté... Jenny, por favor, por favor. Yo creo que 4 se portó David. David ya está durmiendo, como pueden ver. Melani está durmiendo. Yo ya me voy a dormir tempranito porque no aguanto las ganas de saber qué me trajo Santa Claus. Yo sé que me porté bien y sé que Santa vino por mi carta que yo le hice. ¿Tú hiciste tu cartita? Eh, no, yo le mandé un WhatsApp. Yo tengo su WhatsApp de él y le mandé uno directo para que no vaya... Pero, eh, Santa no tiene teléfono. ¿No? No. Entonces, ¿de quién era el WhatsApp? Ahí en el Polo Norte en el teléfono. Ah, so mecha. No sé, la cosa que yo mandé a un número y espero que me llegue algo. Hola amiguito, ¿cómo estás? Y pedí unas cosas de lujo. Si ustedes quieren ver qué me va a traer Santa Claus a mí y qué le va a traer Santa a Jamie y a todos los niños, no se pueden perder este video porque se va a poner bueno. Bueno, ¿yo creo que a dormir o qué? Yo creo también, pero antes de irnos a dormir, feliz Navidad para todos. Esperamos que se la pasen de maravilla. Con todos sus familiares, abracen a sus papás. Si no les trajeron regalos, recuerden, tienen que portarse bien para el próximo año. Bueno, chicos, nos vemos mañana para abrir los regalos. Nos vemos. Jenny. Jenny, levántate. ¿Qué pasó? Ven, ven. Levántate, Jenny, levántate. ¿Escucha eso? Eso. Ven. Ven, mi amigo. No, espate, me ha ido. Espérate, espérate, voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta. No, ese no es. No, se abre la puerta. Ese no es. ¿Ese es un ladrón? No. Se está riendo. Se está riendo. Melani, chicos. Melani, Melani. Melani, Melani. Chicos, quiero que encuentran más Santa Claus. Melani. Chicos, creo que... Melani, mamá. Melani, Melani, Santa está abajo. Shh, no puede hablar. Mamá, tráetela. Tráetela. El día de hoy vamos a revelar la identidad de Santa Claus. Por fin vamos a saber quién es Santa Claus. Vamos a ver a Santa, mamá. Vamos a ver a Santa. Vamos a ver a Santa. Ven, que llegó Santa Claus. Llegó Santa. Vamos, llegó Santa, mamá. Vamos. Tráetela. Se cayó. Vamos. Levanta, David. Ok, tengo que ir por David. Shh. No haga mucho ruido. Levántala, levántala. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ustedes van a ir detrás de mí, ¿ok? No se pueden mover. Shh. Despacito porque allá debajo creo que llegó Santa Melani. Voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta. ¿Se escucharon eso? Sí. ¿Escuchaste? Shh. Vamos a ir por Brian. Vamos a ir por Brian y David. Shh. Despacio. Despacio. Vamos al cuarto de David. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, levántense. Shh. Venga, sígame, sígame. Pero despacito. Shh. Cállense. Venga, por acá abajo. Hay una persona allá abajo y creemos que es Santa Claus. Santa, Santa. Bájense, bájense. Agachados, agachados, agachados. Detrás de mí. Detrás de mí. Shh. Shh. Cuidado. Tom. Detrás de mí. Shh. Oh. Venga, atras. Nos vamos a ir gateando, sí. Nos vamos a ir gateando. Agachate, atras. Atrás de mí, mira ahí. Todo atrás de mí. Shh. Oh, oh, oh. No hay mucho. Oh, oh, oh. Hey, escóndete, escóndete. Escóndete. Santa no nos puede ver. Está viejito. Vamos para allá. Ok. Vamos para allá. Para acá, para acá, para acá, para acá. Sígame, sígame. 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 Aquí es con nadie. Aquí no, no es con nadie. ¿Quién está ahí? No, nada, Santa. No pasa nada, Santa. No, no se vayas, Santa. No te vayas, Santa, por favor. No te vayas. Queremos saludarte, Santa. Hola, Santa. Un abrazo a Santa, por favor, todos. Hola, niño. Hola. Un abrazo, por favor. Un abrazo. Oh. ¿Nos trajiste muchos regalos, Santa? Aquí está. Mira, Milani te va a dar un abrazo. Milani, dale un abrazo a suerte. Milani. Ahí está. ¿Puede ser Milani? ¿Cuáles son los regalos para Milani? ¿Cuáles son los regalos para Milani? Aquí están todos sus regalos. Oh. ¿Y para David le trajiste? ¿Y para Brian? Sí. ¿Y para mí? Se portaron muy bien este año. Yo también me porté bien. Muy bien. Pero, espérame, creo que David no se portó bien. Yo se me porté bien. Fue Bunny. ¿Fue Bunny? Fue Bunny. Hizo una broma a Jenny. Muy mala. Sí, y me tiró mucha agua fría con hielo. Dani. Bueno, a Milani también le tiré un poquito. No, está bien. Me voy a portar bien para el próximo año, Santa, por favor. No te lleves mis regalos. Bueno, pues. ¿Y le trajo muchos regalos a Milani? Muchísimos. Muchos, muchos. Muchos, muchos. Oh, su mecha, Santa. Míralos todos. ¿Y tienes que ir a otros lugares? Sí. ¿A muchas casas? Sí. Bye, Santa. Pero, ¿mi galletas? ¿Las galletas de Santa? ¿Y mi leche? ¿Y su leche? Y no le trajeron nada a la Santa. Yo tengo mucha hambre. Rápido, David, por favor. Una galleta sin una leche a Santa. ¿Y es Melani? Hola, Melani. Oh, ahí está esa. Mira. Esa es la princesa Melani, ¿eh? Dale. ¿La princesa? Ok. ¿Tú te portó muy bien este año? Sí, se portó muy bien. ¿Mucho bien? Sí. Vámonos. A ver. Ey, ey. Galletas, galletas para Santa, por favor. Bueno, vamos a entregarle galletas a Santa. Santa, aquí están las galletitas. Te vemos el próximo año, ¿ok? El próximo año, Santa Claus. Muchas gracias por todo. Si nos portamos bien. Vámonos. Vámonos, vámonos. Adiós, Melani. Bye, Melani. Bye, Jenny. Bye, David. Bye, Brian. Bye, Daniel. Yo tengo muchos suscriptores. ¿Le vas a llevar a todos regalos? Sí, claro que sí. Sí, se portaron bien, ¿verdad? Sí, pues se portaron bien. Ahí está, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vengan a Santa que tiene que irse. ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Feliz Navidad! Adiós, gracias. Hasta luego. Bye, Santa. ¿Te vas a ir por la chimenea, me imagino, Santa? Sí. Ok, Santa. Santa, bye. Bye, bye, Santa. Por la puerta. Ok. Por la chimenea mejor, Santa. Bye. Bueno. ¿Ya se va? Ok, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Estoy sudando. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Es la primera vez en 28 años que yo veo a Santa en persona. ¿Tú ya lo habías visto? No. ¿Y tú ya lo conocieras, Santa? Ya lo conocieron. Y no. Ya todos sabemos quién es Santa. Bueno, a dormir, a dormir, porque mañana nos tenemos que levantar temprano, porque mañana vamos a abrir todos sus regalos. Todos. Vámonos, vámonos. ¿Ese es todo lo que trajeron? A dormir, a dormir, chicos. Encontramos a Santa. Ahora sí, hay que dormir, mi amor. Ahora sí me voy a dormir a gusto. Está feliz porque hay muchos regalos, ¿verdad, Melody? ¿Ya viste tantos regalos? Muchos regalos te trajo. Ok, mañana me voy a abrir todos esos regalos. Bueno, chicos, nos vemos mañana para abrir todos esos regalos que nos trajo Santa Claus, porque ustedes vieron que fueron muchos. Nos vemos mañana y ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.